Mucha suerte y que sigan con el papá Barcelona. Muchas gracias. ¿Qué tal, diputado Amadeo? Para Comunicación Popular, ¿qué le dejó el inicio de las sesiones ordinarias? El discurso de Mauricio Macri y Blanco Villegas. Mucha energía, mucha expectativa positiva. Perdóneme, ¿a qué viene lo de Macri y Blanco Villegas? ¿A qué es el apellido del ingeniero? Firma Mauricio Macri, sí. Mucha energía, una expectativa muy positiva. Ahora estamos muy contentos y vamos a hacer todos los proyectos que el presidente nos pidió. Si bien habló de temas productivos y la continuidad de la ley de financiamiento productivo, da la sensación que quedó pendiente el tema de las economías regionales, que es un tema que piden los gobernadores. Perdóneme, pero el presidente habló de las rutas que estamos haciendo, de los vuelos, de cómo se está integrando el país, y a nosotros nos parece que este es uno de los elementos centrales para el desarrollo de las economías regionales, el tema de la integración a través de la infraestructura. Ahora, Amadeo, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires le dio cierre a 39 colegios rurales y a 8 en el Delta. ¿Qué opinión tiene de la decisión de la gobernadora de la provincia? Que no es cierto. Todas esas que usted dice se volvió para atrás. ¿Cuándo? Pero a veces sucede, yo no sé cuánto conoce usted de la provincia. Soy de Tres Arroyos. Muy bien. Dos escuelas cerraron allí. Entonces usted conoce... ¿Y cuántas se abrieron? Ninguna. ¿Los alumnos a dónde fueron? Ninguna escuela se abrió. Bueno, le explico. No hemos dejado a nadie afuera. Muchas veces sucede que hay dos escuelas juntas y usted puede, para beneficio de los alumnos, juntarlos. O sea que nuestra decisión es ampliar la educación. No cerrarla, como lo estamos demostrando, con el mayor presupuesto educativo de los últimos 20 años. Amadeo, María Eugenia Vidal en una entrevista dijo que los docentes deberían ganar 40.000 pesos. Hoy está ofreciendo 15% como techo y sin cláusula de atillo. ¿Está de acuerdo? Dígame cómo financiamos los 40.000. Pero también estamos luchando por el presentismo que nos parece muy importante. Pero yo le estoy preguntando si está de acuerdo con el 15 que ofrece. Totalmente. Yo quisiera que ganen 40.000. Usted dígame cómo hacemos para financiarlo. El año pasado también sucedió eso. En marzo reprimieron a los docentes cuando quisieron instalar la carpa, la escuela itineraria. Y después, un mes antes de las elecciones, la plata en la provincia de Buenos Aires apareció como por arte de magia. ¿Será por eso que María Eugenia Vidal tiene 70% de imagen positiva? Si fuera, como usted dice, ¿la gente estaría tan de acuerdo con María Eugenia Vidal? Eso se verá en el 2019, Amadeo. Muchas gracias. Pero ahora la gente la vota.